Para hablar de este encuentro, ¿cómo le han puesto? Déjeme buscarlo por aquí. Porque yo creo que están tan conmovidos como yo, los maestros que se vienen a continuación en la mesa de diálogo. El encuentro iberoamericano, Voces por la Paz, allá en Guanajuato. Al que han invitado a José Ángel Gurría como el gran protagonista. A Pablo Latapía, a Rigoberta Menchú, a Chumel Torres, a Anabel Hernández, a Alberto Peláez. Para hablar de esto, de lo que dijo el presidente en la mañanera. Para hablar incluso de una investigación que estoy viendo que publican los amigos de la revista Contralínea sobre Peña Nieto y su círculo de familiares y cercanos. Para hablar de todas estas cosas, de las que no se hablan en los medios tradicionalmente chayoteriles. De lo que seguramente no habla Anabel o Alberto Peláez en la cama con sus invitados. O Latapí, porque no se lo permite Ricardo Salinas Pliego. Déjeme saludar a los tres maestros. Primero, a mi carnalito, a mi hermanito. Ese sí es corresponsal de guerra, corresponsal mexicano en el extranjero por décadas. Gran amigo de Sin Censura, gran hermanito, el querido Jaime Hernández. Primero te saludo a ti, Jaime. ¿Cómo estás? Te mando un abrazo. Buenos días. Un abrazo hasta el Zócalo Capitalino. ¡Qué guapo te ves! ¡Qué guapo te ves, Vicente Serrano! ¡Buenos días, querido amigo! Gracias, querido Jaime. Déjame saludar también al maestro Francisco Paco Cruz, periodista de larga trayectoria. Más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros. Como siempre, le recomiendo sus dos más recientes, Las Damas del Poder y García Luna, el señor de la muerte. Por cierto, estamos esperando que en cualquier momento decida el juez Brian Cogan si extender o no el plazo para sentenciar a García Luna, que es lo único que está esperando. Ya fue declarado culpable, está esperando sentencia en el bote en Nueva York. Y esta semana podría definirse el juez Brian Cogan porque está para el 25 de junio, si no me falla la memoria, la audiencia de sentencia, aunque la defensa de García Luna ya haya pedido extender este periodo, este tiempo para la sentencia. Bueno, por eso es tan importante el libro del querido Paco Cruz, gran amigo de Sin Censura. Te saludo con mucho gusto, maestro. Un abrazo. Vicente, ¿cómo estás? Un abrazote. A Jaime también. ¿Quién va a estar? César, no me fijé hoy. Venía corriendo, pero un abrazote también. Ah, perdón, discúlpame. Rafael Barajas, el fiscón, venía corriendo, Vicente. Así que, pero mírate, nada más rapidísimo. ¿Por qué venía corriendo? Por eso, justamente fui a recoger libros de las damas del poder de una nueva reimpresión. No sé qué número va. Seguramente va como la ocho, la nueve, pero justamente hoy me entregaron cinco libros. Yo te les platiqué cada que sale una nueva reimpresión. Me encuentran, me entregan cinco libros y reciente acuerdas hace dos semanas platicamos de la primera reimpresión del libro de bolsillo que ya se empezó a distribuir. Prácticamente sé que ya se acabó, así que hoy me entregaron una nueva reimpresión de las damas del poder, Vicente. Así que un saludo a Rafael Barajas, el fiscón. Un abrazote también a los dos y uno para ti y a Jaime, Vicente. Claro que sí. También saludo a Rafael Barajas, el fiscón. Uno de los mejores caricaturistas de México. El terror de Salinas Pliego cuando lo cuando lo publica, pues cuando lo publica en caricatura y gran amigo de Sin Censura, cabeza del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Querido Fis, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues muy contento de estar aquí con ustedes, contigo, Vicente, por supuesto, con Jaime Hernández, por supuesto, con Paco Cruz y con todo el público de Sin Censura en estos momentos tan especiales para el país. Así es. Déjenme iniciar con Jaime, porque fue corresponsal muchos años en Estados Unidos. ¿Qué impresión tienes de este tuit que saca, por ejemplo, inicio con ese tema, Jaime, Barack Obama pidiéndole al Congreso de Estados Unidos en congruencia con lo que ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador? No sé si lo hace por ese mismo motivo, pero pide una solución permanente para los dreamers. Me llama mucho la atención que en este momento histórico Barack Obama haga este llamado al Congreso de Estados Unidos para acabar con la incertidumbre de cientos de miles, si no es que millones de dreamers, como lo ha estado sugiriendo, exigiendo, pidiendo desde acá, desde el sur, Andrés Manuel López Obrador. Creo que las voces van en ese sentido ante el peligro de que regrese a la presidencia de Estados Unidos Donald Trump. Inicio con eso, Jaime. Fíjate que es el mismo tuit de Barack Obama quiere marcar un hito, porque hoy, efectivamente, hace 12 años, el presidente anunció esta orden ejecutiva, entre la cual los dreamers, digamos, que podrían beneficiarse, podrían, digamos, defenderse de la expulsión, de la deportación, y además acceder a servicios de salud, de educación, etcétera, etcétera. De alguna manera los ponía, los colocaba en la antesala de una legalización que no ha llegado. Pero hace 12 años, querido Vicente, hace 12 años la situación en Estados Unidos y en el mundo era completamente distinta a la que es hoy. A diferencia de 12 años, cuando Barack Obama pudo tener este margen de maniobra para operar a favor de los dreamers, hoy es realmente muy puesta arriba, muy complicado. En 12 años, el Partido Republicano, incluso el Partido Demócrata, se han radicalizado, se han corrido hacia la derecha y extremo derecha. Y en ese contexto no es de extrañar que ahora incluso el propio presidente Biden acaba de firmar una orden que blinda la frontera para que no sigan entrando más indocumentados. Y realmente ha hablado poco de los dreamers, ¿no? Pero esto te habla un poco de cómo las fuerzas de la derecha y la extrema derecha a escala planetaria, no hay que olvidar lo que acaba de ocurrir en Europa, no hay que olvidar lo que está ocurriendo en la Argentina, no hay que olvidar lo que está pasando en muchos países donde la derecha y la extrema derecha están recuperando terreno. ¿Y sabes dónde está la respuesta? Parece mentira, parece mentira. La respuesta es que hace 12 años, de alguna manera, Barack Obama dio la impresión que estaba defendiendo a la clase media, una clase media que hoy ha sido pulverizada. Esta clase media que ya no es lo mismo, está sufriendo por los elevados costes de la renta, de las hipotecas, el sueño americano ya no es lo que era. Entonces va a ser muy difícil que realmente Barack Obama consiga hacer realidad este deseo, sobre todo teniendo en cuenta que Joe Biden tiene un escasísimo, escasísimo margen de maniobra. Y luego el Congreso, ¿cómo le vas a pedir a un Congreso que está arrastrado, se ha corrido a la derecha y extrema derecha? No, yo francamente no digo que pueda ocurrir un milagro, pero francamente lo veo muy complicado. El mundo ha cambiado radicalmente en estos 12 años. Y la clave, precisamente ayer estábamos analizando este tema, a Hildi, mi esposa y yo. Toda la clave, todo, todo parece mentira, pero está conectado con todo. La clave de todo esto es la justa repartición de la riqueza, el poder adquisitivo, el mantra de López Obrador, por el bien de todos, primero los pobres. Eso, eso, la clave que ha conseguido entender el presidente de México, está dando al traste en todos. Con estos austericidios como está ocurriendo en Argentina, y ya el presupuesto de Estados Unidos ya no da más para más, después de haber autorizado ayuda adicional, más de 95 mil millones de dólares para la guerra en Ucrania. Ayer viste que México, que bueno que ocurrió así, se abstuvo de firmar a favor de este documento, a favor de Ucrania, porque México entiende que ese no es el camino. ¿Por qué? Porque sabe bien México que si seguimos aplicando estas reglas, todo, la extrema derecha, si de algo se ha beneficiado en Europa, es precisamente de eso, porque la gente está desesperada, la gente ya no encuentra respuestas ni en la izquierda, ni en el centro, ni en la derecha, la gente está desesperada como ocurrió en Argentina. Así es que yo creo que sí es un buen momento para recordar este hito que signó Barack Obama cargado de buenas intenciones, pero ya sabemos que el camino al infierno está precisamente sembrado de buenas intenciones, querido Vicente. Así es, mi querido Jaime, espero que me sigan viendo y escuchando correctamente, a veces falla la conexión, sobre todo en estos momentos en que suenan las campanas de la catedral aquí en el Zócalo Capitalino. Bueno, querido Paco Cruz, tú sabes de estas familias, y por eso te pongo sobre la mesa lo que están publicando los amigos de la revista Contralínea, el maestro Miguel Vadillo, director de la revista Publica, investigan por lavado, enriquecimiento y evasión a 19 familiares y socios de las familias Peña Nieto y Peña del Mazo. Avanzan las investigaciones en la Fiscalía General de la República contra el expresidente Enrique Peña Nieto y 18 personas más, la mayoría familiares cercanos, como exparejas, padres, hermanos, tíos y sobrinos, pero también contra sus socios por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y evasión de impuestos. En las indagatorias se pone atención a las operaciones de las empresas Plasti Estéril S.A.D.C.B., Desarrolladora Homex S.A.B.D.C.B., Impulsora Agrícola La Laguna S.P.R.D.R.L. y Spectras S.A.D.C.B., y se apunta el presunto traslado de dinero público vía contrataciones multimillonarias a las personas morales, así como transferencias presuntamente ilícitas de esas compañías a las personas físicas, incluido el PRIista que gobernó el país entre 2013 y 2018. Mira, no es por pararme el cuello, pero me puedo sentir contento que también desde esta trinchera sin censura hemos coayuvado a que este tema no se olvide. Estuvimos chingue y dale la conferencia matutina que el presidente por fin llevó a Pablo Gómez, no sé si se acuerden, y de ahí es donde empieza todo esto a deshojarse como la margarita. Bueno, pues aquí lo que apunta el querido Miguel Vadillo es que avanzan las investigaciones y ni con las llamadas de felicitación de Peña Nieto a Claudia Sheinbaum, ni el hecho de que se haya escondido por allá en España y que esté guardando un bajo perfil le ha generado ni impunidad ni olvido, querido Paco. Vicente, mira, te lo voy a decir porque lo dije en 2008, 2009, 2012. Peña ha sido objetivo, personal central de tres de mis libros. En 2008, 2009, Negocios de Familia, dije textual, Peña va a ser presidente de la República, va a ser un hombre muy corrupto con todo el grupo que lleva todo prácticamente, todo su gabinete, al que tú busques, todo su gabinete. Dije, Peña, en 2010, en otro libro, Tierra Anarca, dije, Peña va a llegar a la presidencia y va a controlar el narcotráfico que le va a heredar a Felipe Calderón Hinojosa. En 2012, publiqué otro libro sobre Enrique Peña Nieto, los Golden Boys, y dije lo mismo, deben investigar a cada uno de los personajes que van acompañando Enrique Peña Nieto. Son especialistas en desviar dinero, son especialistas en lavar dinero, son especialistas en crear fantasmas, lo aprendió muy bien Enrique Peña Nieto de su tío, porque su tío, carnal, Arturo Montiel Rojas, creaban en el Estado de México empresas fantasmas, desviaban recursos, y lo habían aprendido históricamente, entonces dije eso, bueno, mira, con el tiempo se conformó, o se confirmó, Peña Nieto creó o vivió uno de los exenios más corruptos, no digo el más, porque el de López Portillo fue igual, el de Felipe Calderón, está por las mismas, platicábamos el fin de semana, Felipe Calderón ha sido el presidente de la República que más ingresos ha recibido por la venta de petróleo, documentado con, valga el pleonasmo y la cacofonía con documentos de la Secretaría de Hacienda y del Banco de México, 400 mil millones de dólares y además de la deuda que dejó en 5 billones el gobierno de Peña, Calderón, López Portillo, y Peña hizo lo que aprendió con todos los otros gobiernos pasando por Fox, por López Portillo, por Echeverría, así que yo dije, deben investigar a todos, se debe prestar especial atención a Pemex, Pemex fue su llave de salida, entonces hoy Peña no debe salir nunca del ojo nuestro, no solo por la corrupción, la creación de empresas, mira, por ejemplo, Arturo Montiel había creado cuando fue gobernador del Estado de México con apoyo de Peña, ¿sí? Una red con una familia para comprar 113 propiedades, incluido un pequeño apartamentito en Francia, propiedades en España, propiedades en las mejores playas de Jalisco, de Guerrero, si eres una familia, y digo una familia porque viene Peña históricamente, acostumbrada a robar, acostumbrada a lavar dinero, acostumbrada a manejar el crimen organizado, así que es solo consecuencia de todo lo que hizo Televisa por ayudarle a llegar a la presidencia y a Televisa, deben investigarla también, porque Televisa recibió a partir de dos mil más o menos cinco cuando Peña llegó a la gubernatura del Estado de México todo el dinero del mundo, sí, es una gran organización mafiosa a la que se sumó Televisa en dos mil cinco que venía trabajando, operando en el Estado de México en todos los frentes, así que la investigación del maestro Vadillo pues debe, te digo, debe incluir todo, pero las autoridades, y no lo dije ahora, tengo dos mil nueve, diez, doce, Enrique Peña Nieto es una gran empresa corruptora, presenté en su momento documentos de todo, sí, entonces, la historia familiar a partir de marzo de mil novecientos cuarenta y dos, dije, entonces, mira, recuerdo, el único medio decente es su papá porque conocí al ingeniero, lo entrevisté un par de veces, dije, es el único, su papá no quiere que sea presidente de la república, no quiere que Arturo Montiel Rojas sea el tutor político de Enrique Peña Nieto, pero Enrique Peña Nieto había tomado sus decisiones, así que deben investigar a la hermana, al hermano, a su mamá, se valían de todo, es decir, mover tanto dinero, necesariamente necesitas una gran empresa, mira qué bueno, lo dije en dos mil nueve, hoy, dos mil nueve, diez y doce, hoy, pues sigue la investigación, Peña nunca debe salir del ojo público, Peña con toda la clase de personajes que gobernó, incluido Miguel Ángel Osorio Chong, Jesús Murillo Caram, todos, al que le pongas, el exdirector general de Pemex, a que pongas allí, Vicente, a todos, ¿por qué? Porque fue un gran sexenio de corrupción, el general secretario acusado de narcotráfico, al que tú pongas, al que le pongas ahí, incluido, el Poder Judicial Federal, ¿a través de quién? De Norma Lucía Piña Hernández, así, así que mira, este, pues nunca debe salir de nosotros, Peña reencarnó, lo, todo, lo peor, del PRI, y todo, lo peor, del PAN, Vicente. Mi querido, mi querido Paco, antes de ir con el FIS, querido FIS, déjenme pedirle a don David, gráveme don David, noticia de última hora, y para que vean que no andamos tan perdidos en los temas que abordamos aquí. Hace unos minutos, el querido Jesús García, corresponsal del periódico La Opinión en Los Ángeles, amigo de este espacio libre como el viento, ha informado que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciará, o mañana, anunciará mañana, un camino a la ciudadanía para millones de inmigrantes indocumentados, incluidos cónyuges de estadounidenses y dreamers. Así lo han adelantado organizaciones que ven por los derechos de los migrantes en Estados Unidos. Varios grupos han presionado para esta decisión, incluido el caucus hispano, que es el grupo de poder hispano en el Congreso de aquel país. No hay detalles todavía de la figura legal que se va a usar, pero podría ser, como nos lo adelantaba aquí el jueves pasado, la abogada Lourdes Monteagudo, gran amiga de Sin Censura, a quien usted ve todos los jueves en este espacio libre como el viento, el parol in place. Es como un perdón, el parol in place, que ya se usa para permitir la salida de estos dreamers de Estados Unidos. Aunque podría decirse que es una jugada electoral, dice Jesús García, la decisión es una buena decisión para millones de personas. Los republicanos, se espera, está casi cantado, lancen una batalla en tribunales. Así que mañana podría anunciarlo, tan pronto como mañana podría anunciarlo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, esto que estarían esperando por mucho tiempo, más de una década, los jóvenes, los dreamers, los soñadores. Y bueno, ahora sí, déjeme ir con el querido Fisgón, el querido Rafael Barajas, y los dilemas, los dilemas de estos partidos políticos maltrechos después del 2 de junio, el PRD con un chucho zambrano que no sé en qué condiciones dice, ya no tenemos al PRD amarillo, pero a lo mejor lo tenemos rosa después, o rosado, sin albur, el PAN, que también, si siguen por el camino que van, y Marco Cortés, logra imponer a Jorge Romero, vinculado al cártel inmobiliario como presidente del partido, va que vuela al basurero la historia, ¿qué me dicen? Del PRI con Alito Moreno, que ya quieren cambiar el logo, los colores, y hasta las siglas del PRI, mi querido Fis, diría el presidente, son tiempos estelares, son momentos estelares, Fisgón. Así es, no cabe duda de que son momentos estelares, y son momentos estelares en México, y también en Estados Unidos, haciendo el seguimiento a lo que comenta Jesús García, yo sí estoy convencido de que esta medida que están impulsando a favor de los Dreamers, en los Estados Unidos, los demócratas, forma parte del debate electoral, está hecho con miras a la próxima elección presidencial, pero a mí, la nota, lo que me parece más relevante de todo este proceso, es el peso que han adquirido, a nivel electoral, las comunidades hispanas, y notablemente la comunidad mexicana, y esto obviamente anuncia una nueva etapa política para estas comunidades, y además espero que implique una nueva etapa de politización, yo estoy convencido de que la politización que se ha dado en México, puede tener un impacto muy importante, si se extiende a la comunidad mexicana, en los Estados Unidos, y es algo por supuesto que hay que impulsar, acerca de lo que tú planteas, de lo que está ocurriendo con los partidos, lo que ocurrió con el PRD, lo que ocurrió con el PRI, lo que está pasando con el PAN, lo que estamos viendo, es en realidad ya, la crisis del famoso sistema bipartidista, del sistema de partidos, que se buscó integrar en la era neoliberal, era un sistema de partidos que originalmente buscaban o pretendían que fuera un simple sistema bipartidista, con el PRI y con el PAN, y este proceso fue interrumpido por este tercero en discordia que fue el PRD, pero que fue rápidamente incorporado a este sistema a través del Pacto por México, el PRD se incorpora a la historia del Pacto por México, se fractura entonces el PRD, ahí es cuando surge el movimiento de reconstrucción nacional, el movimiento de regeneración nacional, Morena, y empieza el obradorismo con su ruta ya fuera de esta lógica de partidos. El balance que tenemos hoy en día es muy claro, el PRD pues ya fue, ya se extinguió, ya perdió el registro, no tiene mucho que negociar, pudo negociar cosas con su registro todavía en 2006 y en 2012, López Obrador no se habría podido presentar en 2006 y en 2012 a la contienda presidencial sin el registro del PRD, pero ya no tienen ni eso, se convirtieron básicamente en un cascarón burocrático que lo que hacía era negociar los intereses para su propia nomenclatura. Y luego tienes al PRI, que pues bueno, fue el partido hegemónico del país durante décadas, desde la década de los 20s hasta la década, bueno, hasta el final del siglo XX, ¿no? Y luego tuvo, como lo acaba de señalar Paco Cruz, tuvo un repunte, tuvo un reposicionamiento en el sexenio de Enrique Peña Nieto, ¿no? Pero regresó reloaded con todos los vicios y con unas ganas enormes de reponer los seis años, los doce años en los que no había podido hacer negocios turbios a la sombra del poder y se acabó de desfondar. Y obviamente es un partido que ya está en plena demolición. Cabe decir que este PRI pues ha ido, fue evolucionando con el tiempo. No es lo mismo el partido tricolor de tiempos de Lázaro Cárdenas que el partido de Salinas, que el partido ni siquiera que el partido de Peña Nieto. Es un partido que fue claramente descomponiéndose, ¿no? Y ya en su última fase, bueno, lo que veíamos era una cosa muy descompuesta, muy podrida, con muchísima corrupción. Yo recuerdo cuando Peña Nieto anuncia esta nueva generación de PRIistas y resulta que todos eran carne de presidio, todos acabaron o en la cárcel o con prófugos o con procesos importantes, ¿no? Y por supuesto tienes el caso del PAN, también el PAN ha tenido su historia. El PAN obviamente nace en 1939 y nace como parte de todas estas organizaciones de derecha que lo que buscaban era detener el avance del cardenismo que fue en realidad la primera el primer intento serio por establecer en México el estado de bienestar plasmado en la constitución de 1917. El PAN trata de es uno de los múltiples intentos que se hacen en aquel momento por detener esto y en un inicio perdón que lo diga el PAN tenía una raíz claramente fascista. El PAN tenía una raíz netamente pro-franquista pro-morraciana y pro-nazi incluso y después agarró una beta demócrata cristiana siguió en otras lógicas y después tuvimos un PAN que se reconstruye con las lógicas neoliberales y que por primera vez llega a ocupar la presidencia en el año 2000 y ocupó la presidencia dos sexenios del 2000 al 2017 al 2018 ¿no? y este pero es un partido que muy pronto adquirió las lógicas las lógicas de los negocios y de la descomposición priista es una cosa increíble es un partido que se descompuso con muchísima con muchísima rapidez con muchísima velocidad yo recuerdo una encuesta reciente en la que ya hay un sector de la población que se plantea que el PAN es ya el partido más corrompido del país más corrupto del país y lo estás viendo en su disputa interna porque lo que tú estás viendo es que ya no está el PAN doctrinario de Gómez Morín debatiendo sobre ideas sobre lo que es el bien común las lógicas del beneficio de la nación etcétera es un PAN de negocios en los dos grandes grupos del Partido de Acción Nacional son los que encabezan por un lado el cártel inmobiliario con Jorge Romero con sus que acaba de tener un candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en Taboada que de hecho ahorita ya no sabemos dónde está las últimas imágenes que vimos eran las de Taboada en el aeropuerto de Cancún no sabemos dónde está ahorita no se sabe si está de vacación no sabemos si ya se fue pero es un PAN este grupo de Jorge Romero el grupo del cártel inmobiliario es un grupo que obviamente tiene vínculos muy fuertes con la delincuencia inmobiliaria por lo pronto y que en estas elecciones los vimos tener ligas muy claras con grupos de narcomenudeo y por el otro lado se está disputando la presidencia de Acción Nacional ni más ni menos que con el grupo de Felipe Calderón que son ya que está ligados a grupos de la extrema derecha nacional e internacional entonces yo sí creo que estamos ante una descomposición de todo este proceso no solamente los partidos entraron en proceso de descomposición entraron en proceso de descomposición también los grandes medios masivos de comunicación y todos sus comentócratas ¿no? y también estamos viendo que entran en un proceso que dejan acorralados pues a algunos poderes que son muy importantes ¿no? por supuesto el poder judicial quedó en una muy mala posición en este proceso y del mismo modo quedan en una muy mala posición muchos de los organismos autónomos entonces yo estoy convencido de que este es el momento en el cual el movimiento de regeneración nacional debe avanzar es el momento en el que tiene que impulsar reformas más de fondo y esto lo entiende perfectamente Andrés Manuel López Obrador que ha propuesto 20 20 reformas de este 20 reformas importantes ¿no? 18 constitucionales y entre estas de estas reformas López Obrador ha dicho que hay 5 que son urgentes y que se en principio se van a impulsar para antes del relevo en principio se van a aprobar en septiembre se está y se está planteando que las reformas que se aprueben en septiembre sean 1 la eliminación de la reelección 2 el programa de pensiones de mujeres de 60 a 64 años de edad que impulsa Claudia Sheinbaum 3 y esta es muy importante la reforma a la ley del Issste del 2007 y esta reformar esta ley del Issste va a permitir aumentar el pago de pensiones de maestros y maestras y otros actores el cuarto punto que se piensa impulsar es las becas para estudiantes de educación básica que es un proyecto también que le es muy caro muy importante muy querido a Claudia Sheinbaum y el quinto que es para mí el trascendental que es la reforma al poder judicial y esto es crucial porque es ahí el poder judicial es uno de los poderes que son punta de lanza en contra de todos los gobiernos progresistas de la región es lo que posibilita la guerra judicial es lo que posibilita el lofer hacer una reforma al poder judicial implica una mayor estabilidad para el gobierno que viene entonces viene aparejada la crisis de los partidos al avance tiene que venir aparejada al avance del proyecto morenista en el congreso en las cámaras y morena tiene todo en las cámaras para salir adelante yo estoy convencido de que tiene las puertas abiertas para hacer esto tan es así que ya el INAI y el poder judicial ya dicen ah no si nosotros si vamos a negociar si nosotros siempre estuvimos a favor de la negociación estamos no sean impositivos no se porten así después de que se portaron arrogantes groseros después de que le cerraron todas las puertas a las formas a todas las posibilidades de negociación que se les plantearon después de que se hizo un plan A para poder hacer una reforma al sistema eléctrico para poder consolidar la nacionalización del sector después de que se hizo un plan B para poder también lograr avances importantes y que el poder judicial los partidos se cerraron ni siquiera quisieron discutir nada en fin entonces yo creo que es el momento en el cual el movimiento de regeneración nacional tiene que cerrar filas y tiene que avanzar bueno déjenme entonces plantear esto que el gran periodista con las fuentes más confiables apunta en su columna las diferencias entre López Obrador y Claudia Sheinbaum por el gabinete han sido planteadas López Obrador dijo lo que quiere y Sheinbaum aceptó pero hasta que no lo anuncie no se sabrá qué tan herida salió la presidenta electa del forcejeo en Palacio bueno lo escribe Raimundo Riva Palacio si eso no es misógino mi querido Jaime dicen que el presidente eh actuó con violencia política en razón de género contra Xochitl Galvez al decir que un grupo la había impuesto pues qué me dices de estas columnas que escribe Raimundo Riva Palacio Jaime la integración del gabinete de Claudia Sheinbaum ha resultado una pesadilla para la virtual presidente electa pero no fue el proceso de integración que terminó incluso antes de la elección sino el choque con la realidad sabía desde muchas semanas antes de ganar la elección que el presidente Andrés Manuel López Obrador quería que al menos una tercera parte del nuevo gabinete repitiera con caras actuales para mostrar la continuidad de su proyecto lo que no esperaba Sheinbaum es hasta dónde está tan decidido a mantener su exigencia pobre presidenta electa con este autoritario del presidente actual que tantas porras le echa y que se fue de gira con ella este fin de semana nótese mi sarcasmo por favor Jaime no tenemos audio querido Jaime no te escuchamos a ver si a ver así ahí ahí te decía perdón perdón una disculpa te decía Vicente que en los últimos seis años columnistas como Raimundo Rivapalacio todos estos columnistas que que eran prácticamente los jilgueros de del poder de los pinos siempre muchos de ellos tenían información que eran correas de transmisión del poder porque para eso los utilizaba el poder en muchos sentidos columnistas como Raimundo Rivapalacio porque son legión de los columnistas eran los exégetas los los glosadores del poder presidencial pero eso se terminó con este nuevo gobierno y entonces no les queda más que prácticamente volar o como decimos en la jerga periodística inflar perros y es lo que últimamente ha venido haciendo lamentablemente Raimundo Rivapalacio y además esto te habla mucho de la curiosidad que tendría que tener un periodista porque no es necesario que conozcas a fondo a Claudia Sheinbaum o Andrés Manuel López Obrador para entender que si la preocupación de Claudia Sheinbaum sobre todo es continuar con el proyecto de reforma de transformación evidentemente no van a elegir un gabinete a partir de la víscera no a partir de el cariño la simpatía en que sientan por X o Y no la conformación de un gabinete se decide en función de tus prioridades racionales no estaba escuchando por cierto ayer una entrevista muy interesante en la en la cadena del estado que le hicieron a Rocío Nale en el que Rocío Nale desvela como durante una conversación con Claudia Sheinbaum esta le digo oye necesitamos apurar el tema del sísmico el transísmico necesitamos empujar el tema de los parques industriales cuatro en el estado de Veracruz y entonces platicaba Nale como imagínate dos mujeres muy racionales muy profesionistas muy inteligentes decían a ver cuál es el principal problema que tenemos en Veracruz que va a ser punto clave para el transísmico carreteras carreteras necesitamos construir más libramientos más carreteras porque vamos a tener más flujo de camiones de todo necesitamos construir parques industriales vivienda agua energía entonces imagínate tú que Claudia Sheinbaum o Rocío Nale por cuestiones de simpatía se ponen a elegir parte de su gabinete o a quién encargarle ese proyecto en específico sería un desastre ¿no? entonces yo creo que Raimundo a veces hijo yo no sé y es lamentable es lamentable porque yo Raimundo lo conocí somos de la misma generación yo me acuerdo cuando Raimundo y yo en el Excelsior reconstruimos juntos el asesinato de Manuel Buendía era la época en que Raimundo me pareció un buen periodista un buen reportero pero después yo me fui del país y cuando regresé bueno Dios mío y se ha convertido en un interlocutor poderoso del salinismo ¿no? pero pues cada quien elige su destino ¿no? y es lamentable que con este tipo de periodismo un periodismo que por cierto le imprimió Raimundo y cierta generación de periodistas por ejemplo cuando nace el periódico Reforma surge con este tipo de periodismo más escandaloso más teñido de amarillo muchas veces con entrevistas inventadas ¿no? que uno dice bueno es que todo se vale ya en el periodismo es ahí donde empezó el periodismo el auténtico periodismo el viejo periodismo que sabe separar el grano de la paja empezó a extraviarse entonces imagínate con esos antecedentes si yo lo voy a hacer caso a una columna en la que habla en que Claude Schembein y el presidente se agarraron del chongo por la reconfiguración del gabinete que quería Claude Schembein pues evidentemente no y el problema es que la credibilidad que es un factor que uno va con el tiempo lo tienes que cuidar muchísimo porque en un segundo esa credibilidad se te esfuma se difumina y para recuperarla tardas años años entonces yo no le haría caso a estas especulaciones de Raimundo porque no tienen ningún sentido no te insisto mira y yo creo que con el paso del tiempo vamos a confirmar esto Claudia Schembein es una mujer muy muy racional y muy cerebral muy responsable y no creo que vaya a acomodar a gente en el gabinete por simple contentillo por una presión del presidente no ella sabe que tiene sobre sus hombros una enorme responsabilidad ten en cuenta el contexto México se ha convertido en un país referente en América Latina frente a un país como Estados Unidos que va a seguir presionando a favor de grandes corporaciones no puede darse el lujo Claudia Schembein de poner a cualquier hijo de vecina o cualquier amigo o consentido del presidente en su gabinete no tiene que elegir a personas que cumplan con el perfil lo que se conoce en Estados Unidos un betting un betting muy un proceso de certificación de que ese miembro del gabinete le va a responder y va a estar a la altura de las circunstancias y yo no veo francamente yo no veo Claudia Schembein diciéndole al presidente está bien Andrés Manuel si tú quieres así le vamos a hacer pues ni modo no tú mandas traes puñal pues no esa no es Claudia Schembein francamente así es que yo creo que pero vamos a seguir hasta que hoy o mañana termine de dar a conocer Claudia Schembein los nombres de su gabinete por cierto yo no entiendo esta obsesión de los columnistas por adelantarse con cuestión de horas para ellos llevarse la exclusiva de quienes van a integrar el gabinete cuando de todas maneras pues los vamos a enterar ¿no? así es que no yo no haría demasiado caso de eso bueno pues déjame ahora ir con el maestro Paco Cruz y plantear dos cosas indaga si decimos que el poder judicial está podrido ¿qué me dicen de la indagatoria de la Fiscalía General de la República a sus fiscales de la estafa maestra? en momentos en que Rosario Robles ya fue absuelta la Fiscalía General de la República investiga a sus fiscales responsables del caso de la estafa maestra por presuntos sobornos a cambio de beneficios de inmunidad penal de desviar indagatorias y proteger a Emilio Cebadúa el exoficial mayor de la Sedatu y la Cedesol señalado como el principal artífice del desvío y bueno eso más las dos reformas que se publicaron el viernes en el diario oficial de la Federación Paco el Ejecutivo puede dar ya amnistía directa y los jueces no podrán abusar concesión de amparos este viernes se publicó la reforma que modifica diversos artículos de la ley de amnistía y a la ley de amparo el primero para facultar al presidente para otorgarla de manera directa es decir sin la necesidad de recurrir al procedimiento establecido mientras que el segundo permite impedir a los jueces otorgar suspensiones de normas con efectos generales esto con el fin de evitar que representantes del poder judicial tumben iniciativas ya aprobadas por el poder legislativo ahí te la dejo mi querido Paco mira Vicente el primer caso de la estafa maestra lo que hablamos es a quien investigues del gobierno de Enrique Peña Nieto como el caso de Chayito Robles como le decían en su época fuerte en su época grande una mujer que corrompió al PRD para llegar a la dirigencia nacional del PRD que se corrompió como jefa de gobierno donde busques vas a encontrar a donde haya vas a meter una hebra vas a sacar un hilo hay cualquier cantidad de cuestiones que hay que tratar del gobierno de Enrique Peña Nieto hace rato te dije dos nombres Jesús Murillo Cagan Miguel Ángel Osorio Chong pero está Luis Videgar hay casos al que le busques hay cualquier cantidad de cuestiones que hay que seguir investigando que hay que investigar en este país Enrique Peña Nieto levantó un imperio de corrupción eso fue lo que vivimos en este país que no lo hayan querido ver los viejos comunicadores bueno nada más hay que recordar que el gobierno de Peña porque está documentado entre dueños y a personajes ilustres o periodistas ilustrados como los llamaba Genaro García Luna pues recibieron nada más directamente la presidencia de la república 40 mil millones de pesos 40 mil así que a donde le busques pero aparte cada dependencia y cada gubernatura les entregaba cualquier cantidad de contratos recuerda los periodistas habían armado empresas para manejar propaganda como si fueran noticias o información general así que que le busques este aprendieron aprendieron hace mucho cómo lavar dinero cómo desviarlo así que pues poco es complicadísimo que hayan hecho negocios con los fiscales que investigaban no entonces hay que buscarle a Rosario hay que buscarle a Luis Videgaray Enrique Peña Nieto al que le busques fue un imperio de la corrupción y ese hay que tenerlo presente una de las ventajas que puede que se pueden tener a partir del 1 de octubre o este es que va va la la reforma judicial y eso es una gran ventaja y eso nos lleva al segundo tema va este los las nuevas reformas que entran en vigor no son un capricho no son un capricho de que vivieron los últimos seis años los opositados al presidente empezando por Claudio X González Guajardo de amparos el amparo es un vicio en este país cualquiera lo puede comprar con tres pesos cualquiera que tenga dinero así que es un vicio y la la ley de amnistía tiene sus reservas el presidente lo ha explicado lo ha explicado con mucho cuidado si hay el beneficio se otorga a quien verdaderamente otorga informes sobre determinadas cuestiones si tiene cada una su su razón para mí el amparo casi veíamos a Pito presentando un amparo para hacer las obras de tres metros del tren maya y con eso lo podían detener tiene una ventaja todo todo tiene una razón de que el poder judicial se había convertido no solo en el poder judicial sino en el gran legislador de este país teníamos un poder de poderes verdaderamente por fortuna tenemos presidente que fue lidiar con eso que lo supo manejar y la respuesta de la población mira a nadie engañó es la construcción del segundo piso de la 4T y esa construcción del segundo piso de la 4T incluye lidiar bien y limpiar el poder judicial federal y eso incluye todo prácticamente yo confío en que a partir del 1 de septiembre cuando entre en vigor la nueva legislatura verdaderamente haya un entendimiento sobre lo que decidimos el pasado domingo 2 de junio que es eso las reformas que hacen falta en este país entender lo que está pasando cuando lo van a entender no lo sé pero finalmente Morena va a tener fuerza suficiente para impulsar todo esto para dejar atrás todo lo demás y con mira sobre lo de Raimundo pues es lo que yo llamo la estupidemia están tratando de marcar una nueva encontrar una narrativa una narrativa cuando son irrelevantes ya si la coment la comentar la comentocracia y eso es analistas intelectuales periodistas académicos que aparecen con regularidad en los micrófonos en la radio este son irrelevantes pero necesitan encontrar algo ¿por qué? porque tienen esos medios que sí ve la gente yo digo que no influyen porque el resultado electoral de junio el resultado electoral de 2018 nos dicen que no influyen pero tienen dinero los junco los hiliortiz los aguirre alguien le busques con personajes como Riva Palacio como López Dóriga como Loret pues es parte de una comentocracia que no tiene influencia y es parte de la estupidemia de este país que piensan que pueden hacer lo que quieran pero bueno mira hoy son irrelevantes y los que tenemos que tener claro el camino que necesita en este país pues somos quienes fuimos a las urnas sí mira he escuchado tantas locuras ahora por ejemplo Alarraki no solo Alarraki todo mundo prácticamente dice sí pero a 40% de este país más a lo que sacó Xochitl Galvez no apoyan al gobierno no quienes no fueron a votar sí pueden ser una parte pero también pueden apoyar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador así que vamos a escuchar tantas tonterías mira lo importante es que nos van a tener y mantener ocupados porque sí hay que tenerlos presente de aquí al 1 de octubre y hay que entender que a partir del 1 de octubre la derecha va a cargar como contra Claudia Shein Bompardo o la presidenta en ese momento va a ser la presidenta constitucional a partir del 1 de octubre presidenta constitucional de Estados Unidos mexicanos para ser claro va a cargar como contra Andrés Manuel López Obrador yo estoy convencido de que esa derecha va a cargar igual y la extrema derecha igual ya lo decía Rafael Barajas el fisgón la extrema derecha tiene un proyecto incluye México a través de quién de Felipe Calderón así que hay que entender cada uno de esos fenómenos y hay que entender que más allá de todo lo que se haga a partir del 1 de octubre vamos a ver una repetición incluso con más virulencia contra el gobierno de Claudia Shein Bompardo o Vicente así que nada más hay que tenerlo muy claro hay que entenderlo y lo vamos a tener que tratar 6 años más pero hay que tener muy claro lo que está pasando Vicente así es y precisamente para cerrar Rafael Barajas querido fisgón tus reflexiones sobre esta histórica primera gira del presidente en funciones con la presidenta electa por el norte ya anunció el presidente hoy en la meñanera que el próximo fin de semana estarán en Veracruz y en Oaxaca y la comentocracia o la estupidocracia como le ha llamado el querido Paco Cruz que si le aplauden que si no le piden selfies que si no le piden autógrafos en los aeropuertos o en el avión a la doctora Claudia Sheinbaum pues así andan muy perdidos y parece que así seguirán por convicción o por conveniencia mi querido Fizz no yo creo que están perdidos porque porque ya perdieron ya perdieron fuerza ya perdieron poder porque están en plena decadencia mira yo lo que veo que está ocurriendo es simplemente el rescate de un proyecto de nación y estamos en vías de recuperar la soberanía de México y fíjate lo que estamos en vías de recuperar esa soberanía se están haciendo los trabajos necesarios para poderla recuperar y el grueso de la población está a favor de este proyecto y así lo expresó en las urnas el pasado 2 de junio entonces ¿de qué se está recuperando la nación? bueno en primer lugar se está recuperando de todo lo que fue el enorme saqueo neoliberal y para recuperarnos de este saqueo necesitamos entre otras cosas recuperar la soberanía energética eso es parte de lo que está en las 20 reformas que plantea López Obrador necesitamos rescatar a Pemex eso ahí está ¿me permites? ¿me permites por favor interrumpirte un minutito mi querido Fis? por favor porque al final de esta transmisión vamos a pedirle a Ceci que proyecte la conferencia completa de la doctora Claudia Sheinbaum virtual presidente electa pero ya tenemos las encuestas las encuestas Fis las encuestas nacionales sobre la reforma al poder judicial esas que dice López Dóriga nos ponen casi casi como Putin que muy a la Putin dice López perdón por mi sarcasmo pero de acuerdo a las tres encuestas la comisión de encuestas de Morena de las eras y en col por el sí a la reforma al poder judicial entre el 77 y el 83% de las eras 77% por el sí por el no el 14% y no contestó no sabe el 9% el 9% en col 83% por el sí 13% por el no y el 4% o no contestó no sabe y la comisión de encuestas de Morena 81% por el sí 12% por el no y el 7% no sabe o no contestó pues hasta más conservadora resultó la encuesta de la comisión de encuestas de Morena para que luego no anden diciendo que estaban los dados cargados pero mi querido mi querido FIS discúlpame por interrumpirte pero esto es de último minuto estas son las encuestas nacionales que se dan a conocer así que le duela a quien le duela le pese a quien le pese le arde el asterisco a quien le arde el asterisco la reforma judicial va porque así lo decide el pueblo y además me parece fundamental porque para rescatar al Estado mexicano necesitamos efectivamente rescatar al poder judicial necesitamos tener un poder judicial que no esté al servicio del poder económico como lo está en estos momentos y esto se ve vamos a partir de las decisiones que ha tomado es increíble que el poder judicial de repente falle a favor de que un particular que es Ricardo Salinas Pliego no pague por ejemplo 24 mil millones de pesos que le adeuda al fisco como puede el poder judicial tomar una decisión de ese tipo es verdaderamente es verdaderamente antipatriótico es verdaderamente antinacional como es posible que tengamos un poder judicial que de repente decida suspender con amparos secundarios con amparos piteros si iniciativas de ley o proyectos de ley o leyes que promulga el legislativo digo como eso no es un contrapeso esto es realmente un obstáculo para la gobernanza de la nación entonces insisto se está rescatando al estado para rescatar al estado necesitamos dignificar al poder judicial se necesita limpiar al poder judicial y es parte de lo que se está haciendo por supuesto que esta reforma tiene que ir el mandato de las urnas fue claro lo que dicen las encuestas es más que evidente entonces no nos podemos parar no nos vamos a detener para limpiar ese poder judicial yo lo que diría es básicamente lo siguiente necesitamos además entender que estos señores del bando conservador pues tienen una sola herramienta para defenderse de todo este proyecto no cuentan con el pueblo de México pero lo que vimos en las pasadas elecciones es como el grupo minoritario del país si cuenta con los grandes medios y si todavía tiene la capacidad de generar percepciones por ejemplo esta percepción teníamos muchos en los días previos a la elección la preocupación de que si la derecha se iba a quedar con la Ciudad de México o no teníamos la preocupación de qué tan importante era el avance de estos sectores de la derecha etcétera etcétera y este los hechos demostraron que esto fue básicamente un engaño que se logró porque es una minoría pero que tiene un mega megáfono que tiene un micrófono muy fuerte y no nos hagamos ilusiones van a seguir utilizando ese ese megáfono tienen lo único que tienen en realidad acorralado ahorita el poder judicial lo único con lo que cuentan son con los grandes medios son con los comentócratas y los están utilizando esta semana ustedes vieron todo el escándalo que se hizo alrededor de cosas verdaderamente minuciosas es increíble la cantidad de fake news que sueltan al día y es increíble cómo tratan de implantar narrativas que son realmente insostenibles yo vi esta semana me llamó mucho la atención un tuit contra José Ramón uno de los hijos de Andrés Manuel porque estaba comprando comida en un Costco imagínate qué pinche cosa tan grave comprar comida en un Costco yo creo que a todos nos ha pasado yo creo que yo alguna vez lo he hecho pero me parece increíble que quieran hacer un escándalo de eso cuando los escándalos que teníamos que venían de los hijos de los funcionarios y mandatales de la derecha eran de otro nivel es decir yo te recuerdo que los hijastros de Vicente Fox los hijos de Marta Zagún fueron procesados por fraudes multimillonarios con Pemex por la empresa Oceanografía yo les recuerdo que el hijo de Lozano de Lozano ha sido acusado de violación yo les recuerdo que el hijo de Xochitl presenció unos escándalos brutales en los meses pasados escándalos racistas escándalos clasistas la posibilidad de un desvío millonario de los fondos de campaña para una fiesta particular esos sí son escándalos y ahí sí la prensa silencia todo no dice absolutamente nada y se arma se tratan de armar un escándalo porque el hijo del presidente compra sandías y leche en el Costco y ahora sí francamente no me chinguen no puede ser que sean tan cínicos ahora yo quiero decir lo siguiente no debemos efectivamente como bien dice Paco como bien dice Jaime las todo esta todo este sistema de prensa está en una crisis brutal Raimundo Riva Palacio está ya muy exhibido como un hombre mentiroso es decir todas sus fuentes las fuentes que supuestamente alimentaban sus artículos y que estaban en Palacio y que le filtraran información obviamente son los enemigos de Raimundo yo me los imagino contándose para contarle ahora que le vamos a contar a Raimundo bueno dile que ya se peleó Andrés con Claudia entonces sale Raimundo y lo dice con mucha con mucha seriedad y resulta que es otro chiste resulta que no es cierto y pero pero lo que sí quiero decir es que no debemos están muy desacreditados pero no debemos menospreciarlos ellos lo que van a tratar de hacer es seguir con Claudia y con Andrés la receta que siguieron con Lula y con Dilma no se nos olvide que Lula también sale de la presidencia de la república de la presidencia de Brasil con una aprobación de más del 80% sale con una aprobación del 85% y lo acaban metiendo a la cárcel y Dilma tiene una aprobación muy importante y la acaban sacando de gobierno lo hacen a través de los medios la guerra central ahorita no está ni siquiera en el poder judicial no está en el la guerra mediática y vamos a ver como bien lo dijeron Paco como bien lo dijo Jaime vamos a ver un recrudecimiento de la guerra mediática en contra de Andrés y de Claudia en los próximos meses están en bancarrota los grandes medios masivos de comunicación pero es lo único que tienen y lo van a ejercer hasta el último minuto van a exprimir su maquinaria hasta que se les acabe de destartalar y yo creo que están en eso aquí lo dejaría bien desafortunadamente tuvimos queridos compañeros queridos amigos una problemática terrible con la comunicación hemos estado intentando restablecer la señal con Vicente Serrano pero no ha sido posible nada más quería decir que esto que comenta el FIS ya para cerrar sobre Ra inmundo Rivapayaso bueno pues se suma a la serie de bobadas que ha inventado efectivamente o que según esto le han contado pero que pues en la realidad siempre termina en algo que a mi me hace pensar en esta cuestión de cual fumó Rivapayaso o sea ahora a inventarse que el presidente López Obrador impone el gabinete de Sheinbaum no nuestro está pero de verdad de locos yo y con mucho respeto lo digo no sé de dónde saca tanta les ofrezco disculpas compañeros y público consentido de dónde saca tanta mamada este cuate pero bueno queridos compañeros les agradezco que hayan sido parte de esta interesantísima mesa de análisis seguiremos intentando restablecer la señal con Vicente Serrano estábamos contigo Rafael por favor compártenos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo claro que sí yo estoy en fisgonmoner arroba yahoo punto com punto mx en twitter y pues publico en la jornada caricaturas trabajo en en el chamuco en chamuco tv y ahí nos pueden nos podemos ver vamos qué les parece de atrás para adelante Paco también por favor compártenos tus redes sociales ah Toño nada más antes de irme nada más recuerden que hay en Estados Unidos por lo menos cuando cuando Barack Obama creó la acción diferida para los llegados en la infancia el famoso DACA por sus siglas en inglés había un millón de dreamers si aquellos a personajes o personas que llegaron infantes a Estados Unidos así que hay que ver qué va a pasar pero bueno había un millón y yo ya sabes este Toño arroba Paco Cruz Jiménez en X antes Twitter Francisco Cruz Jiménez en Facebook un abrazote para Rafael Barajas el pisgón un abrazote para Jaime para ti Toño de veras como siempre claro que sí mi querido Paco y pues también querido Jaime por favor compártenos tus redes sociales para que la gente esté más que en línea contigo muchas gracias querido Antonio pues sí dentro ya casi de una hora nos vemos aquí en no apto para cínicos a partir de las 14 horas vamos a hablar de este tema de los dreamers y añadir a lo que acaba de decir Paco que efectivamente había un millón de dreamers pero pero y esto es muy importante tener en cuenta en cualquier caso si Biden decide anunciar una medida que podría pasar por la fórmula del parol es decir para que no los deporten no puede haber una solución definitiva hasta que el congreso se pronuncie y ahora mismo el congreso realmente no está no está el horno para bollos y por otro lado muchos critican que la decisión que va a tomar hoy Biden tendría un carácter eminentemente electoral dicho esto me pueden seguir a través de mis redes sociales arroba Jaime Jaurno un abrazo mi querido oficial querido Paco y nos vemos el próximo lunes y miren si me lo preguntan para mí solamente una curita ustedes saben que yo he hecho como causa y vocación de mi vida la defensa de los inmigrantes en todas partes pero saben que la verdad es que esto es una curita que pusieron ahí nada más cuando lo que se necesita es una amnistía absoluta como la de Reagan en la que se dieron cuenta toda esta bola de conservadores que los inmigrantes son buenos para sus bolsillos se necesita la mano de obra barata se los dijo Milton Friedman en aquel entonces el padre del neoliberalismo y pues hoy andan en este tipo de cosas queridos compañeros tres grandes periodistas Jaime Hernández el queridísimo Paco Cruz y por supuesto el queridísimo Rafael Barajas el Fisgón muchas muchas gracias ahí está esta mesa fantástica del periodismo y le pido al equipo que nos grabe para ir con otro gran gran periodista saludo con mucho gusto al queridísimo Manuel Hernández Borbolla quien si deseas ya no hemos platicado en algún tiempo pero como estás querido Manuel que dices hola hola que tal Toño como estás un saludote para ti para toda la audiencia pues aquí nomás muy interesado en tu tema desde hace rato estaba yo también analizándolo hasta el cansancio yo vi Manuel a un presidente López Obrador visiblemente afectado si me lo permites al hablar de un PRD que él ayudó a fundar que él dirigió como presidente de ese partido que pues fue el único hombre que lo mantuvo además de Cárdenas pero verdaderamente en algún con alguna posibilidad de triunfo decir que pues se trató de la última resistencia a otra de las faramas como estás te hará y